Para funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Pasto, cada temporada invernal trae consigo emergencias a lo largo y ancho de la ciudad, pero especialmente en los barrios y zonas donde viven las gentes de más escasos recursos. Y al tema de no tener redes suficientes de alcantarillado se puede agregar, porque la gente no ha aprendido todavía que la basura no se debe botar a los canales de las aguas lluvias, las quebradas, los sumideros y las vías. En cada una de nuestras viviendas realicemos el respectivo mantenimiento, es decir, los canales de descarga de aguas lluvias. Varias inundaciones fueron atendidas por las autoridades bomberiles en el municipio de Pasto debido a las intensas lluvias.